A propósito de Italia, lo acaban de elegir a Giorgio Napolitano de 87 años como presidente de Italia y seguramente algunos de ustedes estarán preguntando, pero ¿cómo lo eligieron a Napolitano? Si Napolitano se estaba yendo. Bueno, no pudieron elegir a otro. El 15 de mayo debía haberse ido y bueno, no se puede jubilar. Sí, a último momento dijo acepto, estamos viendo el diario La República de Italia. Ya, recordemos que esta semana la centroizquierda o la llamada centroizquierda de Bersani había llegado a un acuerdo con Berlusconi con un candidato, Marini, que ni siquiera logró los votos del propio Partido Democrático porque había otros candidatos que principalmente el movimiento de Pepe Grillo estaba presentando. Después retiran esta candidatura y proponen a Dalema, que estaba en Mali, ligado al informe que mostrábamos de Francia, una misión de Naciones Unidas. Dalema no consigue los votos de su propio partido. Romano Prodi tampoco. O sea, sacan de la galera a Napolitano y le dicen, venga, siga usted con sus 87 años y Napolitano, en nombre de la patria, dice que se queda. Lo que pasa es que esto es la señal de la brutal crisis que hay en Italia. Por empezar, Bersani, que había ganado las elecciones, recordemos, podía haber sido primer ministro, acaba de renunciar al partido. O sea, esto ya es, justamente renuncia porque sus propios partidarios no votan, no responden a, digamos, a las directivas del partido. Han votado, algunos han quemado el carnet, realmente es un escándalo. Y creo que está vinculado también con lo de Francia porque yo pensaba, el caso de corrupción es grave, obviamente, no lo voy a minimizar. Pero solamente por eso tiene esa brutal caída Hollande. O hay algo de la protesta que están haciendo las sociedades italianas, las sociedades francesas, respecto a cómo se está llevando la política a cabo en Europa, digo, en Europa, aunque cada país tiene sus particularidades, por supuesto. Pero me parece que es un síntoma de una crisis mucho más abarcadora y que va más profundo, no simplemente por un caso de corrupción. Creo que el caso de Italia, en donde no se puede formar gobierno, no se puede formar gobierno, tienen que elegir al presidente para que el presidente, a su vez, vuelva a llamar a nuevas elecciones. Porque si no, ahí están en una... O elija directamente él al primer ministro. Creo que él puede elegir directamente al nuevo primer ministro. O elija él directamente al primer ministro. Pero tiene que, por primera vez, o no por primera vez, pero como una excepcionalidad, como algo, digamos, no lo deseable, lo deseable sería que el voto popular elija al primer ministro, ¿no es cierto? No que lo haga un presidente a dedo. Entonces, está dando una señal de una grave, grave crisis de representatividad política. Ahora, vos metiste otro tema que me parece muy interesante, respecto de la popularidad y las encuestas. Porque las encuestas también apuntan a determinados temas. ¿Cómo las encuestas tienen la capacidad, a través de los medios de comunicación, de instalar? Por ejemplo, el tema de baja de popularidad de un presidente o un determinado ministro. Las encuestadoras hablan con mil personas, le hacen preguntas que en muchos casos inducen a la respuesta sobre un determinado tema y en base a eso los titulares de los diarios son cae la popularidad del primer ministro, nunca como antes tuvo este grado de popularidad porque le preguntaron sobre una determinada cosa. Tal vez si le preguntaban sobre otro tema, la popularidad no caía. Ahora eso... Pero claro, y eso repercute tanto en la propia clase política que provoca una crisis interna. O sea, las encuestadoras se han convertido en muchos países en un factor fundamental para determinar hacia dónde van los políticos que leen encuestas todos los días, las piden, las preparan, se ha convertido en un gran negocio y muchos políticos efectivamente dependen de las encuestas. Sí, de todas maneras creo que lo que pasa también en Francia es, como decía muy bien el informe, hay una decepción en lo que se esperaba del presidente Hollande. Recordemos que él había ganado en parte su presidencia oponiéndose a la mano dura de Angela Merkel en Alemania, había dicho, bueno, los ajustes tienen un límite, pero a lo largo de estos meses de mandato se fue desdibujando esto que aparezca como un presidente débil. Me parece que es porque no cumplió con esas expectativas que en realidad creo que esas expectativas son las de una gran parte de la sociedad europea. Basta de ajustes, ¿no? Sí, bueno. Basta de ajustes que el ministro de Economía de Alemania acaba de decir que lo que se hizo en Grecia es lo correcto y además que este año, no nos olvidemos, hay elecciones en Alemania. Te comento, Telma, que mucha gente acertó con La Incógnita, pero muchos no. ¿Qué te parece si la revelamos? Bueno, la revelemos. Nuestro personaje es Elfried Jelinek, la polémica y controvertida novelista austríaca, premio Nobel de Literatura en el 2004. Su novela más famosa, La Pianista, fue llevada al cine por Michael Geneke en el 2001 con el protagonismo de Isabel Huppert. Gracias Patricia, Leonardo, Wanda, que sí acertaron con La Incógnita.